Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Harta de roda como una gloria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Harta de roda como una gloria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Por amor no quiero más P200 Soy mi envía de sus besos Soy su amiga pero quiero ser mucho más que eso Melancolía Vivir así es morir Mi amor Soy mendiga de tus besos Soy tu amiga Pero quiero ser mucho más que eso Melancolía